Maribel Guardia saca su propia crema antiarrugas y compradores aseguran que no sirve. A lo largo de los años Maribel Guardia se ha convertido en una de las celebridades más envidiadas por mujeres y hombres, debido a que a sus 64 años de edad se conserva muy bien, situación que ha llevado a varios de sus seguidores a querer imitarla, al grado de caer en sus productos de milagro. Desde hace varios meses Maribel lanzó al mercado una línea de cuidado para la piel, en la cual se incluye una crema para el rostro. Sin embargo, dicho producto no ha sido muy bien recibido por los seguidores de la originaria de Costa Rica, pues hay quienes aseguran que no sirve para nada. Y como era de esperarse, Guardia no ha dado ninguna declaración al respecto. Maribel Guardia inició su carrera en el mundo farandulero cuando apenas tenía 19 años, convirtiéndose en la ganadora del certamen Miss Costa Rica. Y luego de haber obtenido ese reconocimiento, se mudó a México, en donde fue becada por parte de Televisa para convertirse en actriz. Su debut en el cine lo hizo en 1981 con la película Como México no hay 2, y desde ese entonces ha estado vigente en la pantalla chica, por lo que no es de extrañar que los televidentes estén muy al pendiente de ella y de sus cambios físicos, los cuales, a decir de muchos, son casi inexistentes. En más de una ocasión, Maribel ha presumido su esbelta figura y su rostro juvenil, el cual supuestamente luce muy conservado gracias a la alimentación y el ejercicio que diariamente hace la actriz y cantante. Pero hay quienes han señalado que Guardia ha sabido elegir muy bien a sus cirujanos plásticos. Evidentemente, a Maribel le conviene que sus seguidores piensen que su belleza es 100% natural, y por ese motivo decidió asociarse con el productor Alexis Núñez para lanzar una línea de cremas rejuvenecedoras, entre las que se encuentra una que contiene 7 ingredientes naturales. A través de sus redes sociales, la actriz de El Lagunilla, mi barrio, anunció que el producto es totalmente artesanal y que está diseñado tanto para hombres como para mujeres. Asimismo, Maribel mencionó que todo aquel que utilice su producto comenzará a verse más joven en unas cuantas semanas. En el video, la ex esposa de Joan Sebastián señaló que durante años había guardado bajo llave su secreto para verse más joven, pero que gracias a la insistencia por parte de sus seguidores es que había decidido revelarlo, pues siente que con esta crema todos saldrán beneficiados. Como era de esperarse, el producto de Maribel Guardia se vendió rápidamente a través de su tienda en línea, pero para decepción de muchos, la famosa crema resultó ser todo un fracaso, pues al parecer en lugar de quitar las arrugas comenzó a causar alergia en la piel en algunos de sus compradores. Esta no es la primera vez que Maribel Guardia decide vender algún producto milagro, pero lo sorprendente es que aún existan personas que sigan adquiriéndolos, como hace unos años cuando anunciaba pastillas para bajar de peso. Sin lugar a dudas, la ex reina de belleza mejor debería de entregarse al 100% a su carrera como actriz, pues como comerciante no da una. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.